Seguramente algo ve. Primera parte de la nota con el ministro de Economía, Luis Caputo. Ahora sí, dale. Ministro, gracias por atendernos. Gracias, Luis. Pregunta directa. Algunos dicen que lo que pasó en el Congreso es un desastre para la política y para la economía también. ¿Vos decís que no? Sí, yo digo que no, definitivamente. Mira, ayer volví a casa tarde, como siempre, puse la tele, los vi a ustedes y demás. Y me pareció como que valía la pena hacer alguna aclaración, porque me imaginaba a la gente del otro lado, brutalmente honesto, con una preocupación que yo como ministro no tenía. Y entonces por ahí la interpretación me pareció que estaba haciendo en lo que respecta a nuestro plan exagerada. ¿En qué sentido? Déjame que te lo explique bien. Porque es importante que lo entiendan. Y es, nosotros tenemos por un lado lo que es el paquete económico y por otro lado lo que es la ley. Y juegan dos roles diferentes. El paquete económico estaba hecho y está hecho para estabilizar la economía, para que la gente no sufra más lo de los últimos n décadas, que es problemas de inflación, de devaluación y de deuda. ¿Y no depende de esta ley ómnibus? Claro, y no depende nada de la ley. ¿Ni un poquito? Ni un poquito, no depende nada de la ley ómnibus. De hecho, fíjate que no había nada fiscal en la ley ómnibus. Lo poco que había, yo lo había ya retirado, justamente para evitar que hubiera algún conflicto con la aprobación del paquete. Claro. Entonces, la ley no tiene el mismo propósito que lo que son las medidas económicas que nosotros hemos tomado. Por otro lado, no somos de vuelta tontos. Sabemos que estamos lidiando con mucha de la gente que no quiere el cambio, por lo menos que nosotros creemos. ¿Vos sabés que algunos, y te tuteo porque vos sabés que a algunos le ponen una fecha de vencimiento al gobierno? Hablan de abril, ¿no? Abril, cuando se espera de la inflación. Sí, sí, obvio, obvio. Claramente, digamos, fíjate que Javier llegó, el presidente llegó con ese discurso. O sea, que nosotros más que nadie sabemos que del otro lado íbamos a tener resistencia. Entonces, en el diseño, ya estaba tenido en cuenta eso. Por eso, yo creo que te lo dije en la primera entrevista, la mayor parte de lo que es el paquete fiscal no estaba en la ley. El 75%, casi entre el 70% y el 75% no estaba en la ley. Justamente porque una de las posibilidades no bajas era que no saliera, no sé, o que se demorara. Entonces, como tenés que garantizarle a la gente que esto va a suceder, si nosotros ponemos todo esto dependiendo de la ley y la ley se demora, todos se van a decir, ah, no van a llegar nunca. Con ese en riesgo todo el gobierno. Con ese en riesgo todo. Entonces, para que te termine, entonces el concepto este. Entonces, la mayor parte ya no estaba en la ley. El resto lo sacamos. ¿Para qué estaba la ley? Entonces, la ley estaba con otro propósito. La ley está con el propósito de, una vez estabilizada la economía, sentar las bases para que el sector privado empuje al país lo mejor y lo más rápido posible. Sacarle el pie del estado de la cabeza a la gente. En todo sentido. O sea, desregulando, eliminando kioscos, simplificando tareas. Todas cosas que todas las empresas, incluso la gente sufre. O sea, la ley es para los argentinos, no era para el gobierno. Esa es la parte que me parece que es importantísimo entender. Ahora, esta ley, entonces, es algo más de mediano y largo plazo. Entonces, vos me decís, ¿influye que no se haya aprobado ayer, pero tal vez se aprueba en dos semanas, en un mes o en dos meses? No, no influye mucho cuando tenés esa visión de largo plazo. Entiendo, ministro. Algunos dicen que, por un lado, el presidente ganó con lo que ganó y tienes razón, está haciendo lo que prometió. Vos estás diciendo lo que prometiste. Y otros dicen, bueno, cuidado, que para llegar al déficit cero hay motosierra y licuadora. Licuadora es licuación. Licuación es prácticamente trasladar el presupuesto 23 al 24. Y si vos trasladás el presupuesto 23 al 24, disculpame mi ignorancia, pero por eso te pregunto, por ahí no ejecutás partidas. De manera que no sos tan eficiente en la ejecución y en la gestión. ¿Qué tenés para decir? No, es buena la pregunta, pero no la estamos encarando así. Nosotros efectivamente estamos haciendo ajuste. Entonces, y en los rubros que efectivamente habíamos dicho. Primero te hago la diferenciación porque muchos preguntan de, bueno, pero si ese 1.4 que estaba en la ley y que vos después retiraste, está bien, ahora la ley no pasa. ¿Qué pasa con ese 1.4? Bueno, de ese 1.4 ya hay 0,2 que es un poquito menor de déficit. Hubo una décima menos de déficit primario y una décima menos de déficit financiero. ¿Por el impuesto a los combustibles? No, porque en realidad el PIB dio un poquito más alto en términos de PIB, esto dio mínimamente más bajo. Y el otro perfecto es lo que dijiste, el impuesto a los combustibles que más menos reemplazó lo que en la ley serían las retenciones. Con lo cual queda escasamente un 0,7 para compensar. ¿Cómo lo estamos compensando? ¿Cómo? De la misma manera que lo compensamos en enero. Mirando partida por partida y eso influye mucho más. Sí, hemos sido más duros con todas las partidas desde nosotros mismos hasta las transferencias a las provincias hasta obra pública. Sí, es lo que siempre dije, si no hay ningún ingreso adicional, va a haber que ser un poco más duro en el control. Perdón, mixto. No, no, te voy a decir, y de hecho ya rindió sus frutos, algo que va a sorprender a muchos y vos te vas a acordar bien que todos decían ¿cómo van a ser para ir a equilibrio fiscal? Va a tardar con suerte a fin de año se podrá llegar ahí en enero, en enero. ¿Un equilibrio fiscal del déficit primario? No, no, estamos en equilibrio financiero, estamos en equilibrio financiero en enero sin ley. ¿Y cómo le impacta eso en la vida todos los días? El déficit lo podés ver típicamente como déficit primario o como déficit financiero. Primario es antes del pago de intereses de la deuda. Financiero es una vez que usaste la plata para pagar los intereses de la deuda. La diferencia entre lo que entra y lo que sale antes del pago del tercer año. Sí, muchos miran el primario con el presidente y miramos el financiero porque dada la situación de poca credibilidad nuestra no te podés dar el lujo de no mirar el financiero. Entonces nosotros fuimos a la meta fuerte, fuimos al déficit financiero, hoy en enero ya sin ley estamos en déficit cero, es decir, estamos cumpliendo ya hoy sin ley. ¿Por qué? También porque los números están viniendo mejor, todo lo que hemos hecho ha dado mejor resultado, esto no lo puede negar nadie, que lo que vaticinaban todos los que entrevistaste, todos los economistas, en cualquier rubro. Acuérdate, diciembre 30, enero 30, febrero 20, bueno, vino 25, 20, vamos a ver en cuánto viene febrero, la deuda comercial. ¿Vos sabés cuánto viene enero todavía? Sí, va a estar alrededor de 20. Igual, ministro, convengamos que vos le decís a la gente un 20% de inflación es una catástrofe. Es una catástrofe, pero siempre dijimos que iba a ser así porque esta era la famosa... Vos decís que esa catástrofe no es responsabilidad de este gobierno. No, bueno, es una obvidad eso, es la famosa... Es una obvidad, pero para muchos no... Bueno, sí, ponele, no, no, es una obvidad, por lo que explicamos siempre, todos los pesos que se sobreimprimieron del plan Platita y antes están teniendo su efecto ahora. Además, tenías los precios congelados en muchísimos activos, alimentos, tarifas, tipo de cambio, obviamente, cuando vos sincerás esos precios se refleja en un salto inflacionario, eso es una obvidad. Es interesantísimo, te traslado esta pregunta que le pedí a Pablo Rossi que me transmita. A ver. Y Pablo Rossi dice, la gran incógnita es entre ustedes. Está desacelerándose la inflación. ¿Por? ¿Porque dejaran de darle a la maquinita? ¿O porque hay una recesión machaza y entonces la gente no compra nada? Es la combinación de todo. Mirá, te voy a decir tres cosas. Muy importante, dejamos de darle a la maquinita. La base monetaria desde que asumimos no creció ni siquiera en términos nominales. ¿Sí? Y lo que es la base amplia y que es toda la emisión de pesos del Banco Central, es decir, la base normal más los pasivos remunerados, cayó un 20% en términos reales. Entonces, estamos reconstituyendo fuertemente el balance del Banco Central porque por un lado cayeron los pasivos un 20% en términos reales y las reservas subieron fuertemente también. Esa es una de las razones por las que bajó la inflación. Esa es una. No sé qué porcentaje. Sí, 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 definitivamente. Tenés el ancla fiscal que también funciona como ancla de expectativas. ¿Qué es el ancla fiscal? Para que lo entienda la audiencia. El ancla fiscal quiere decir, digamos, este compromiso de que no vas a gastar más de lo que recaudás. Por lo tanto, no vas a estar emitiendo pesos. El Banco Central no le va a estar emitiendo pesos al Tesoro para que gastes puramente y después esos pesos sobran y como sobran la gente se los quiere sacar de... Hay menos pesos. Claro. Hay menos pesos. Hay muchos menos pesos. ¿Y lo tercero? Y lo tercero porque la gente está cuidando los precios. Yo digo, nosotros estamos cuidando los pesos y la gente está cuidando los precios. Ese tema de cuando todos decían 30, 30, 20. Yo hablé con muchos economistas. ¿Qué 30, 30, 20? El 30 de diciembre, 30 de enero, 20 de febrero cuando charlábamos esto con algunos economistas. Nosotros les decíamos no vemos esa inflación entre otras cosas porque la gente no lo va a convalidar. O sea, la gente no va a convalidar esa suba. Y vos fijate que lo están haciendo. Ha habido precios que han caído incluso en términos nominales, no en términos reales. Y hoy la gente mira... La inflación mayorista estaba en un 5% y que eso determinaba una desaceleración importante de la inflación. Mirá, la última semana, la inflación semanal casi de las últimas dos semanas dio 1,5 por semana. ¿La minorista o la mayorista? La minorista. Acordate que cuando nosotros asumimos era 1,5 diario. Cuando nosotros llegamos durante casi dos semanas la inflación fue 1,5 diario. Pasamos de 1,5 diario a 1,5 semanal. Con lo cual ya claramente se está viendo una desaceleración inflacionaria importante. Está bien, pero se liberaron los precios, aumentaron las prepagas, aumentaron las cuotas de los colegios privados, aumentó internet, aumentó el celular, aumentó... Todo, pero... Y eso hay que... Hay que aumentar el transporte público. Pero bueno, Liberaste las... No sé si liberaste, pero están aumentando las tarifas, están bajando los subsidios. Eso impacta. Me encanta que me preguntes eso. No, es lo que le importa a la gente. Me encanta que me preguntes eso, porque te voy a decir, es importante que se entienda eso. Primero, siempre se lo dijimos a la gente, que la salida de esto iba a ser dura, de vuelta. Nosotros somos un adicto al déficit. Estamos en rehabilitación. La rehabilitación siempre es dura. Esto es el ejemplo más parecido de lo que puedo decir. La rehabilitación va a ser dura y siempre dijimos que iba a ser dura. Pero pensémoslo desde el otro lado. ¿Cuál era la opción? Seguir mintiéndole a la gente, seguir mintiéndole que tienen subsidios en transporte y demás, mientras el supermercado va por... O sea, uno va por la escalera, el otro va por el ascensor. Estábamos en una hiper ya encaminados. Entonces, no es que había una solución mejor que esta. De hecho, las cosas están saliendo y te lo puede decir cualquiera que... Cualquier colega, están saliendo mucho mejor de lo que todos pensaban. Entonces, digo, no es que teníamos una solución mejor y no la estamos implementando. La alternativa era seguir con lo anterior y estrellarnos. Llegar a un nivel de pobreza del 80%, que toda la gente perdiera su trabajo, que no les alcanzara ni para pagar el colectivo subsidiado, que no pudieran ir al supermercado. La alternativa era el desastre. Entonces, la gente tiene que entender que ese es el modelo que nos llevó al desastre. Cuando todos ahora... Muchísima gente más entiende que el problema siempre fue el nivel de gasto déficit, que el problema que les hicieron creer que eran el dólar, la inflación, la deuda, siempre son la consecuencia de cómo se financió este déficit. Si emitiendo plata o con deuda. Pero el problema siempre fue el déficit. Bueno, fíjate vos que una buena parte del déficit siempre fueron los subsidios. Ahora que nosotros llegamos, 40% del déficit eran subsidios. En la época de Macri, 80%. Entonces, eso también es gasto político. Te hacen creer que te están dando una mano. Yo te cobro poco el colectivo. ¿Con qué se hizo campaña en la última presidencial? Con eso. Es una mentira burda porque eso es lo que genera el déficit que hace que tengas que imprimir pesos, que sobren los pesos por todos lados, entonces que suba el dólar, suban los precios y todos más pobres. ¿Qué le dirías a quienes dicen que estás utilizando, el gobierno está utilizando la motosierra por un lado como lo estás describiendo y la licuadora por el otro licuando el ingreso de los jubilados, entre otros? No, el ingreso de los jubilados se lo licuaron en el gobierno pasado. En el gobierno pasado los jubilados perdieron entre un 15% y un 40%, dependiendo el haber que tomes como referencia. 40% perdieron. Lo que nosotros estamos... Y si no cambiáramos la fórmula, ni hablar si yo no le diera bono, si no cambiáramos la forma y no le diera bono, directamente los eliminamos. O sea, entonces quiero decir, esa fórmula es muy mala, lo que nosotros estamos proponiendo es justamente cambiarla. Te voy a dar un dato porque se miente mucho con esto y se usa a los jubilados para hacer política. Si no cambiáramos la fórmula, desde el punto de vista de caja, desde el punto de vista de presupuesto, a mí me conviene, aún dándoles el bono, ¿sí? Me vendría bárbaro. Pero vos no le estás cambiando la fórmula. Si estás proponiendo cambiar. Claro, yo la quiero cambiar porque como te dije mil veces, esta fórmula no sirve porque mientras estamos en situaciones como la de los últimos años y como la que estamos ahora, se desfavorecen los jubilados. Pero sacaste esa fórmula parte del paquete fiscal, sacaste esa propuesta de fórmula, ¿no? Porque lo que quedamos después era, de vuelta, separar los temas. Por un lado estaba la ley, por otro lado el paquete fiscal y dijimos, bueno, vamos a discutir todo el paquete fiscal juntos. ¿La vas a mandar de nuevo? ¿Vas a proponerla de nuevo? Sí, yo la propondí y de hecho en la fórmula estamos bastante de acuerdo todos que es pagarle a los jubilados en vez de con esta fórmula para que no pierda más poder adquisitivo compensarlos contra la inflación directamente. Entonces, de manera de asegurarte que no pierden más pero terminar la fórmula de hoy no sirve de ninguna manera ellos pierden ahora después si la situación mejora el año que viene pierden los 45 millones de argentinos y yo tengo que ir a decirle a la gente che, los 5 puntos de esfuerzo que hicimos el año pasado bueno, ahora va a haber que hacer eventualmente 1 y medio más o 2 más de recuperación porque la fórmula y mientras los jubilados estaban perdiendo yo los estaba compensando porque yo los estoy compensando con el bono con el bono ahora el año que viene no se los puedo pedir che, devuélvanme el bono y les voy a decir no. Muy interesante las cosas que está diciendo Caputo y que ya están levantando la mayoría de los medios agradecemos especialmente